¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Chicos, creo que por aquí había un KFC muy bueno. Sí, vayamos a investigar. Sí, pero no nos separemos. No, un KFC no. Mejor un papayón. Lo mejor que el KFC. Chicos, creo que he visto comida. ¡A por ello! ¡Qué remedio! ¡Lepio! 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 Chicos, creo que hemos llegado a la puerta del KFC. Sí, creo que ya estamos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es muy muy grande! ¡Mola! ¡Ahhh! ¡Mola el frito! ¡Toma a mí! ¡Toma a mí pa mi panza! ¡Guau! ¿Cuántos minutos hay? Seguro que están muy buenos. ¡Las quiero yo! ¿A todos? ¿Qué no os ofretéis de comer? Unas hamburguesas con carne dinosaurio. ¡Guau! ¿Sabes qué? Mejor no queremos nada. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Bueno, hasta luego